¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, quería yo platicar con ustedes del tuit que puse y que tuvo gran alcance sobre la posible salida de Nacho Rivero. No es nada concreto, pero sí ha trascendido que mientras Cruz Azul está buscando a Carlos González el paraguayo, Tigres dijo, bueno, podría ser una opción que te lo dé, pero en la negociación estaría buscando el Piojo Herrera a Nacho Rivero. Y bueno, ya veremos qué decide Cruz Azul, no es un hecho que sea el único camino y que vayan a ceder a Nacho Rivero por tener a Carlos González, que el paraguayo es un buen jugador, indiscutiblemente caería bien en Cruz Azul y en Tigres no tuvo ni los minutos ni la trascendencia que se esperaba. Pero, ¿por qué insisto yo en el tema de Nacho Rivero? A ver, no es que haya sido el mejor robador de balones del torneo, no es que haya estado muy preciso, no es alguien que realmente tenga digamos, esta calidad insuperable, pero es alguien que tiene otros atributos y para Cruz Azul esto es muy especial, que tiene, se mata todo el partido, que siente la camiseta, que realmente es útil en varias posiciones y que tiene buena lectura del partido, más allá de algunas cosas que tiene que superar, que tiene que mejorar, es un jugador que le sirve a cualquier entrenador, no en balde lo está buscando Miguel Herrera y no en balde en Cruz Azul hicieron hasta lo posible por retenerlo, pero en Cruz Azul hay algo distinto, por ejemplo, Pumas tiene la garra, Cruz Azul tiene que recuperar a jugadores que le logren dar este estilo de pelea constante, de gallardía, de orgullo por la camiseta, y eso aporta Rivero y en una liga mexicana acostumbrada a los mercenarios, a los acomodados, a los flojos, pues claro que es un jugador que hay que retener, por eso hago tanto hincapié, si además fuera digamos superluminoso, bueno pues ni duda cabe, pero cumple, lo hace muy bien, es un jugador que, repito, el último torneo, como muchos, no estuvo en su mejor nivel individual, pero puede superarlo, puede estar con poco siendo fundamental para los nuevos esfuerzos que tiene el técnico Diego Aguirre, que además, bueno, paraguayos y uruguayos tienen un tronco común, entonces, pues obviamente Diego Aguirre va a decir, yo este me lo quiero quedar, vamos a ver cómo es la configuración de refuerzos de Cruz Azul, pero a mí me parece que en este caso en particular, no es un jugador que estuviera para negociar, o sea, tendrían que decirle a Miguel Herrera y a la directiva de Tigres, bueno, Carlos González y el dinero y alguien más, pero yo creo que Nacho Rivero aporta lo que a Cruz Azul años le faltó, y por eso esta estampa de no suelto el balón y no suelto el trofeo, y cómo se esforzó en la final, es algo que hay que aquilatar, ahí en las redes sociales dijeron, Nacho no suelta el balón, nosotros no lo soltamos, no es que se haya un aferrado, conozco las limitaciones de Rivero, pero también conozco las bondades para tratar de establecer una nueva época en la que haya jugadores comprometidos, y sin duda, él es el más. ¿Qué opinan ustedes? Les mando un abrazo, cambie fuera, y aquí avanzando con el tema del COVID, que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!